Establecimiento de la Ciencia En la mañana del martes estuvimos visitando el Club Esportivo 24 de Septiembre, la sede que se encuentra en la calle 24 de Septiembre, donde notamos que se estaban realizando trabajos en materia de obras. Estuvimos la posibilidad de charlar con José Angeli, quien está junto a un grupo, queremos saludar a José, también queremos saludar a Renzo Giordano, quienes están trabajando en una comisión de apoyo en el Azul Verano. Por ahí charlábamos con José para conocer detalles de lo que se estaba realizando y también conocer un poco más de la actividad del esportivo, de cara a lo deportivo, de cara a lo social, de cara a las distintas actividades que en este 2021 la institución quiere tener para el beneficio de sus socios. También, por ahí, José en la nota nos dice que en materia de socios se va creciendo de a poquito, pero que lo primordial es sanear toda cuestión de números en la institución y en base, bueno, para mencionar el tema balance y todo lo demás, y lo importante es que desde ese punto empezar a caminar, empezar a proyectar, pero no se baja los brazos, la comisión de apoyo está realizando un trabajo que va muy paso a paso, pero que son necesarios en la institución de Azul Verano, entonces esta posibilidad de charlar con José, donde nos explica varias cuestiones, y por supuesto, no escapa la cuestión del fútbol, qué opina el esportivo, con respecto a la liga regional, con respecto a los torneos, con respecto a muchas situaciones. Ahí, José nos explica también la conformación de la nueva comisión del fútbol infantil, bueno, vamos a escuchar la nota con el señor José Angeli, queremos agradecerle mucho todas las atenciones que tuvimos en el esportivo cuando estuvimos en la mañana del martes. Bueno, Club 24 de Septiembre, estamos con José Angeli, bueno, José, antes que nada, buenos días, si notamos que hay movimiento en el esportivo. Buenos días, Fernando, sí, bueno, hay un poco de movimiento, estamos tratando de, bueno, como saben, nos conformamos en comisión de apoyo y ahora estamos atacando algunas cosas, a ver, el tema principal es para nosotros regularizar la situación contra el club, la presentación del balance, bueno, la administración del mismo, generación de sistemas y demás, que esa es la parte fundamental por la que nos, el objetivo principal que tenemos. Pero mientras tanto empiezan a aparecer cosas, que arreglo de esto, que situaciones de las diferentes subcomisiones y qué sé yo, entonces uno empieza de alguna forma a tratar de ayudar y generar algo para cumplir con las otras disciplinas y las otras subcomisiones, es el tema. Bien, por ahí nosotros notamos ahora que se está trabajando en lo que hace al frente del club, bueno, hubo una pared que en un tiempo se volteó una parte y bueno, ahora se decidió sacar todo, ¿no? Sí, la verdad es limpiar esto porque creaba un poco de mugre, acá se va a hacer, ya tenemos comprado, he pagado todo lo que es el contrapiso, así que vamos a hacer una, vamos a poner el contrapiso hasta allá, vamos a hacer todo para poner luego en una primera etapa las bicicletas, motos y demás que pueden estar acá y lo que hacen en la calle y en una segunda etapa pensando en a lo mejor hacer algún, algo tipo de confitería o demás para esto, pero bueno. Digamos que es un viejo anhelo también que se ha tenido siempre en el club, ¿no? Exactamente. Digamos una, tengamos en cuenta que la calle 24 no es una calle simple, es una calle muy transitada y que la verdad por ahí también comercios y digo, el lugarcito ese para el café y para los socios también del club, ¿no? Exactamente, sí, es importante, es importante tenerlo, esto debería haberse hecho hace tiempo, pero bueno, por H o por B o porque hubo otras prioridades no se pudo hacer, bueno, la intención está, empecemos por el piso por lo menos y después vemos cómo continuamos, si es que podemos. Cómo se acomodó el resto. Cómo se acomodó el resto, digo, hay hasta planos hechos, así que bueno. José, bueno, recordamos que estuvieron ustedes presentes en la reunión que se hizo de la zona oeste, bueno, después se han hecho otras reuniones también, donde, bueno, por ahí tenían que acudir los presidentes de la liga regional, bueno, la oeste en su mayoría no fue, pero bueno, por ahí digo, ¿qué noticias tienen ustedes con respecto al tema del fútbol, con respecto al tema también de la vuelta de la actividad del club, entrenamientos, profesores, digamos, ¿qué novedades hay? Mirá, todavía no hay nada resuelto por la liga, lo que la liga está diciendo ha pasado un presupuesto en el que no estábamos de acuerdo y nosotros, bueno, por primera vez la zona oeste se juntó y todos los clubes respondieron mismo, dijimos que estábamos en desacuerdo con ese presupuesto, en el cual todavía no hay una confirmación de que se va a jugar el campeonato, porque con esto de la pandemia y demás, con el COVID, dijimos hasta que no estén, nosotros de ahí pedimos 30 días, todo lo que se quiera hacer antes no sirve, esta era la propuesta nuestra, hola, hola. Entonces, bueno, ahora están buscando por el lado de que tienen que llamar a la asamble, tienen que estar inscritos a los clubes para poder participar en la votación de nuevos dirigentes o nuevos comisiones de la liga regional. Yo creo que están jugando con eso, pero bueno, de todas formas, vamos a ver, nosotros dice que debemos un par de meses, pero que había que adelantar dos meses de este año y a donde no estamos de acuerdo con eso, así que no sé cómo vamos a terminar, cómo va a terminar esta historia. Digo, por ahí en lo que hace a la institución en sí, en materia, digamos en este caso del deporte, hablamos, bueno, hay muchas actividades que seguramente la institución va a poner en marcha, todos hablamos del tema del fútbol, porque bueno, por ahí es lo que se dice siempre, el dramatismo del hincha del deportivo, quiere saber, en cuanto al tema de la actividad en sí, digamos de empezar entrenamientos, eso, bueno, sabemos que hay reuniones que se están llevando a cabo con las comisiones, ¿no? Sí, la subcomisión de fútbol infantil se conformó una nueva subcomisión, aprovecho para ver, liderada por Domínguez como presidente del campo. Claudio, Claudio. Claudio, y una serie de gente que lo está acompañando, gente nueva, gente joven, gente linda, digo yo, que se ha formado un grupo hermoso de subcomisión y que van a empezar a trabajar con los chicos, tipo de escuelas, pero todavía, digo, la liga... Claro, no se tiene... A ver, no sabemos si vamos a tener gente y nosotros si van a permitir que vaya gente a la cancha y sin gente es imposible funcionar. Entonces, tipo de escuela, tipo de los chicos se van a estar moviendo, siguiendo los protocolos que nos imponen desde el municipio y demás. Creo que hay una comisión muy linda de gente, gente joven, con muchas ganas de hacer cosas. Entonces, aprovechando que están ellos, que están cargados de energía, vamos a ver si aprovechamos para darle al fútbol seguirlo, al fútbol infantil, armar escuelas de fútbol y escuelas de deporte, que es lo que pretendemos para el futuro del club. Bien, en materia de otras actividades para la institución, digo, por ahí, cuando hablamos, no hablemos solamente de la parte deportiva, sino que podemos hablar de otras actividades, por ejemplo, qué sé yo, lo que tiene que ver con la cultura, el arte, también son las cosas que la institución va a tener este año. Sí, sí. A ver, no quiero olvidarme de Patín, que está trabajando muy bien y que cada vez tiene más chicos y está convocando a gente, y realmente con un grupo de gente maravillosa que está trabajando, con un profesor, voy a decir, lo mejorcito que tenemos en toda la provincia. Así que, y bueno, y con mucha dedicación a los chicos, así que no quiero olvidarme de ellos porque realmente están trabajando muy bien. Estamos también con el tema de bochas, que hay que hacer una nueva cancha, estamos empujando para ver si podemos hacer la otra cancha sintética, no muy lejos. Están trabajando esta gente también, bueno, y me voy a olvidar de alguna disciplina, pero bueno, el otro día cayó gente para tela. Hay además en el arte, empieza para veterano, amateur, baile acá dos días a la semana, así que va a salir. Sí, estamos tratando de incursionar en todo eso, así que bueno. Pero, insisto, tenemos que regularizar toda nuestra situación, pero en el mientras tanto vamos a hacerlo. Ahora lo que le hará después. Bueno, José, desde ya el agradecimiento por la atención de ustedes, y bueno, quedamos enteros a disposición para los que necesiten. Nuestro medio, que es arroyitocidad.net, está a enteros a disposición para los que les haga falta. Bueno, Fernando, te agradezco a vos, y bueno, también nosotros estamos, y te agradecemos que nos permitas participar, que la gente se entere, y bueno, también agradecerle también a los socios, porque de tener, agradecer a los socios que están creyendo, porque de tener unos 30, 40 socios, que pasamos ahora a 200 y pico, y entonces es algo que nos arienta, y bueno, necesitamos un mínimo de 400, 500 socios para cubrir los costos que tenemos del club, y bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? José, gracias. Gracias a ustedes.